No es mi culpa que yo sea el que le gusta Báilalo, 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 báilalo Báilalo, 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 báilalo Bien acelerado Báilalo, 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 báilalo Es mi culpa que yo sea el que le gusta Ya lo loco muevel Todas las solteras se ponen a bailar Toma, 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 toma Báilalo, 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 báilalo Bien acelerado Bien acelerado Duro, duro, como le gusta, como le gusta Duro, duro, rá, rá Duro, duro, como le gusta, como le gusta Duro, duro, rá, rá Querían reggaetón del bueno Pues toma Toma, 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 toma Te a los locos mueven Todas las solteras se ponen a bailar ¡Cucho a mí!